Gracias por ver el video. Bueno, nada, quería pedirte disculpas, pero también quería pedirte que pienses en ser más comprensivo, en ser el otro, en ser padre. Sos un tipo ocupado. Hacés de todo y no terminás haciendo nada. No seas un padre sin serlo. Hola papi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Vos? Por haber vendido en Mar de las Pampas no se te escucha muy bien. Fijate ahí, ¿eh? La letra, esta es la tercera, está mal. Es una palabra más de tantas. Sabés, hijo, que yo hice muchas cosas mal. Una fue arrancarte los mejores años de tu vida trayéndote aquí, pero pensando que te hacía un bien. Y siempre con la soberbia del adulto, que todo lo sabe, al poco tiempo que llegaste, te convertiste en lo que yo siempre quise ser. Pero también al poco tiempo me di cuenta que lo que yo siempre quise ser estaba mal. Siempre tuve la ilusión de que volverías a ser aquel pibe que corría por la playa feliz, sabiendo vivir. Pero hoy que no está la casa ya de Mar de las Pampas. Por eso te quiero pedir disculpas. Papi, ¿sabés que no es así? Sí, hijo, es así, vos sabés que es así. Mira, nunca estuve más seguro de eso. Tu hijo, tu hijo piensa igual y siente igual. Y eso tendría que ser el orgullo de muchos, ¿eh? ¿Y sabés por qué? Porque entre los viejos y los chicos hay un punto en que nos juntamos. Y no solamente en los pañales, sino en la manera de pensar, en la manera de decir, de sentir. Y sabés una cosa, que los chicos no se equivocan nunca. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué querés? Entender. Esto no es en colegio. Pará, pará, pará. Te pido mil disculpas. Hablemos. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo ya no quiero hablar. Yo ya no me quiero poner en el lugar de la gente. No quiero entender. No quiero ni tus justificativos. No quiero que un tipo venga a agarre a mi hija de la mano y la arrastre como si fuese una cosa. No quiero. No me interesa. ¿Entendés? No quiero. Chau. Te pido que vos me arrastres a mí. No quiero. Necesito entenderlas. Hablemos.